Buenas tardes, hoy nos acompaña Begoña Barrera, investigadora FPU del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que nos presenta su libro María Lafite, una biografía intelectual. Bienvenida. ¿Por qué una biografía de María Lafite? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones en esa pregunta que son importantes. Primero, ¿por qué María Lafite? Y después, ¿por qué una biografía intelectual? Bueno, para mí María Lafite fue un descubrimiento que hice hace unos años, a partir de una pequeña reseña biográfica sobre ella, en la que vi que era un personaje del todo excepcional, que merecía ser estudiado en profundidad, y en la que también me di cuenta a la vez que no lo había sido y que, por lo tanto, era un buen trabajo para abordarla, para ser abordado. Y, por otra parte, porque una biografía intelectual, bueno, esto también fue una elección que me pareció perfectamente adecuada al objeto de estudio, que era esta trayectoria, y que me permitía no solo centrarme en sus obras, en su trabajo como autora, sino en intentar relacionar ese trabajo intelectual con las circunstancias históricas, y ver cómo el contexto y las circunstancias, digo, se interpelaban con su pensamiento y con su producción intelectual. Es un placer entrevistar a una escritora tan joven, de hecho es el primer libro que escribes. ¿Qué ha supuesto para ti escribir este libro? Bueno, pues supuso un reto, un reto por escribirlo y también por abordar una figura tan compleja, tan excepcional y con tantísimos matices intelectuales como María Lafite. Y supuso también un reto, te digo, porque, bueno, el instrumento metodológico para abordarlo, lo que es la biografía intelectual, también obliga a intentar poner en tensión y en relación muchísimos aspectos que en una biografía tradicional no se pondrían. ¿Cuál es la relación entre María Lafite y las teorías evolucionistas? Bueno, María Lafite, sobre todo a partir de los años 50, comenzó de un modo autodidacta a formarse en las corrientes científicas, en boga en ese momento, particularmente en el evolucionismo. Ella fue muy deudora y muy admiradora del pensamiento de Tila de Chardin, que era un jesuita y paleontólogo y que para ella supuso todo un descubrimiento porque le abrió las puertas al conocimiento del evolucionismo, que en ese momento, en el contexto de las primeras dos décadas de la dictadura franquista, era un pensamiento, unas teorías bastante contestadas y que, desde luego, no eran, en fin, no entraban dentro de la ortodoxia científica. Entonces, ella, pues, todo este pensamiento evolucionista, todas estas ideas y también la relación que estableció con muchísimos científicos y especialistas, las intentó, de algún modo, proyectar en sus propios proyectos, en sus propias acciones y, a partir de plataformas como el Ateneo de Madrid, fomentar la difusión de estas ideas en seminarios, en conferencias que ella misma promovió. Y, por otra parte, también supusieron estas ideas evolucionistas, neodarwinistas, una parte muy importante de su producción intelectual. Es decir, tuvo como esas dos vertientes. Por un lado, las promovió en plataformas, en seminarios y, por otro lado, también transformaron mucho su propio pensamiento. Otro de los ámbitos de estudio de María Lafite fue el papel de la mujer en la sociedad. Cuéntanos un poco cómo se plantea María Lafite, la mujer en su época. Claro, ella, el pensamiento de María Lafite sobre el feminismo y sobre la mujer es el ámbito mejor conocido, es, digamos, la parte de su trayectoria más difundida y, si acaso, más estudiada. Todo empezó en los años 40, cuando ella se interesa por una pintora de vanguardia, por María Blanchard, y decide no solo ver su arte interartística, sino también pensar en ella como mujer. Eso da lugar a varios libros, que incluso llegan hasta los años 80, en los que ella va evolucionando desde un pensamiento sobre la mujer muy esencialista, que defiende que existe una esencia femenina, hasta ya cuando se deja influir más con los pensamientos de Simone de Beauvoir, de un feminismo de la igualdad más avanzado, en lo que ya directamente se plantea, muy en consonancia con las corrientes europeas, que la mujer no existe como esencialidad, sino que es una construcción. Es decir, es un pensamiento, el suyo, respecto a la mujer, que evoluciona muchísimo a lo largo de las décadas, así que está muy conectado con la evolución también del pensamiento feminista en Europa, en Estados Unidos. ¿Ella aportó una semilla de lo que es el pensamiento feminista hoy en día? Totalmente. Ella es una pieza esencial para entender cómo ha evolucionado durante el franquismo y también en la transición, porque sus proyectos también, bueno, siguen en marcha durante la transición, el pensamiento feminista en España, sí. Una pieza esencial en esa cadena, digamos. Otro ámbito en el que se dedicó María fue el arte moderno. Sí. Bueno, ella, como te digo, empezó a la vez a interesarse casi por el arte moderno y por el tema de la mujer a partir del libro que te decía de María Blanca. Ese libro le sirve como, como te diría, como de carnet de entrada o de presentación a una serie de círculos intelectuales, como la Academia Breve de Crítica de Arte de Eugenio D'Ors, en los que se está intentando dinamizar un poco el ambiente artístico y cultural muy paralizado durante el franquismo. Entonces, ella utiliza como una especie de plataforma de salida estos círculos y ya en los años 50 se dedica a escribir sus propios ensayos sobre arte y estética contemporánea. Incluso escribe uno y publica en el 53 un libro que se llama de Altamira Hollywood, que para mí es, bueno, es extraordinario por la actualidad que tiene, porque en vez de hacer una historia del arte como canónica, se interesa por la evolución de las culturas visuales y los modos de representación. Y ella dice que el modo de representar el arte, la realidad, está muy influido por la ciencia. Es decir, que todo su pensamiento, precisamente en los años 50, tan influenciado por las historias evolucionistas, lo empieza a aplicar a su propio racionamiento sobre el arte. ¿Se podría decir que fue una mujer transgresora en su época? Fue muy transgresora porque donde vio posibilidad de abrir límites, allí estuvo. Es decir, aprovechó las oportunidades para intentar de un modo u otro buscar estrategias y maniobras para hablar de progreso, cuando ella hablaba de ciencia, para dinamizar el arte moderno, cuando ella veía la oportunidad de entrar en un grupo intelectual. Por supuesto, para promover no solo filosóficamente o desde un punto de vista más teórico ideas feministas, sino también para convertirlas en realidad y luchar por proyectos, por la mejora de la situación legal y material de la mujer. Es decir, sí, fue en ese sentido bastante transgresora. No solo se dedicaba a la teoría, por así decirlo, sino que lo ponía en práctica. Exactamente. Todo su pensamiento luego tenía su vertiente práctica. Ella, por supuesto, era una intelectual de silla y estudio, que escribía sus ensayos, sus textos, pero luego también tenía una honda preocupación porque eso transgrediera un poco el ámbito teórico y de círculos eruditos e intelectuales. Ella era muy elitista, es un pensamiento realmente elitista porque nace en la élite, pero luego siempre tuvo ese interés porque transgrediera y tuviera una aplicación, digamos, real, todo lo que ella pensaba. ¿Cómo calificarías el pensamiento de María? Bueno, yo he creído que su pensamiento debe ser calificado como un pensamiento ilustrado. Y digo ilustrado porque se nutrió de las ideas de algunos ilustrados como Concepción Arenal, que fue muy importante en sus comienzos feministas, como el propio Telad de Chardin, que al ser jesuita y, por tanto, católico como ella misma y también paleontólogo, para ella representaba todo un descubrimiento porque era un modo de unir el ámbito científico también sin renunciar a sus ideas católicas. Y aparte porque por su propio interés en defender un punto de vista racional, progresista, supuso una ruptura pero desde el punto de vista intelectual. Por eso es ilustrado, porque fue moderna, fue progresista hasta donde pudo y, en fin, fue transgresora también. Pues para terminar, ¿qué destacarías del discurso que es bastante amplio de María Lafite? ¿Qué te gustaría destacar? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden destacar de su pensamiento. A mí me interesa y me ha interesado también cuando escribía el libro que se subrayara que su pensamiento, en parte, fue representativo de una serie de debates que hubo en la época, durante el franquismo y también en la transición, es decir, que de esa forma fue un reflejo, pero que, por otra parte, también era un pensamiento totalmente particular y excepcional, es decir, absolutamente personal, que solo se explicaba desde ella misma. Y que, por un lado, al ser reflejo, explicaba muy bien las circunstancias y te ayudan a sumergirte en un mundo muy, bueno, para mí apasionante, por supuesto, pero, por otro lado, en tanto que biografía, descubres cómo la singularidad de una trayectoria es totalmente irreductible, ¿no? Y esa tensión a mí, a mí por lo menos, es la que más me ha llenado de escribir el libro. Pues con ese mensaje terminamos la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana con otras novedades editoriales de la Editorial de la Universidad de Sevilla. Hasta pronto.